A un premium lo torturaban, amputándole una pierna Como veían que tenía otra, fueron a traer una sierra a más A dos premiums les torturaban, cortándole Y esto te servirá como lección lisa, nunca hagas trampa o te saldrá el tiro por la culata Oigan ¡Ey, pues, ratigos! Bienvenidos a Mintopía Es el juego que te alegraría Vamos a ver a comentar No ha arribado a esto último, pero me da igual lo que hoy es, hoy llevo en humor Porque vamos a jugar a Mintopía Y obviamente como he dicho a Mintopía ¿Vieron eso? ¿Qué cosa? Acabo de cambiar el canal usando mi lengua Eres un idiota ¡Eres un idiota! Solo quería decirte que Una espada frotante XC Ok Duérmete niño, duérmete ya Ya viene el cuco y te comerá Ahora sí, buenas noches mi niño Uy, hija de... Me dijo ¡Estás atrasado! Y yo amablemente le dije ¡Chupa el perro! Luego de unos juegos no se debería llamar Pokémon GO ¡Se debería llamar Pokémon GO! ¡Encuéntralo, Zubat! ¡Atrapa a los Zubat! ¡Evoluciona a los Zubat! ¿Por qué presentar? Simplemente me quería presentar ¡Yo soy Barbie la puta! Digo, digo Barbie, la rescatadora de cachorritos, mi amigo ¡Él es el guardia nocturno! Mmm... Pues yo creo que es Freddy ¡Pero seréis gilipollas que tú eres Freddy! ¿Eh? ¿A dónde coño vas? Me voy un poco a la mierda Detente ahí, debo matarte ¿Creí que habíamos dejado esto por el bien de los dos? Es decir, creí que las niñas aguantaban el rencor No me sorprende de una plana horrenda Bien, gracias por el corte de cabello Igual se ve bien ¿Se te acabaron las ideas? ¿Y si mejor te invito unos tacos de tripa? ¿Qué? ¿Cómo que fin? Sí, así acaba todo ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó con la criatura? Ah, Jeff lo mató No le gustan las visitas Oh, ya veo Jeff vive contigo Espera ¿Qué? ¡Jordy está al bobeo!